La Escuela Central de Artes Visuales en San Juan, Puerto Rico, utiliza los pasillos y sus salones como galerías de arte para presentar la exposición anual de sus estudiantes artistas. Como todos los años, se disfrutó de una variedad de medios artísticos como dibujo, pintura, grabado, escultura, fotografía, entre otros medios. Este año, la Expo 2017 tuvo una dedicatoria al artista Rafael Treves, después de una obra de teatro realizada por Rosario. La Escuela Central se convirtió en un museo de arte, tras las innovaciones y actividades que se presenciaron por sus estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!